Música Con castigarme tan fuerte Ay, dime lo que va ganando Con castigarme tan fuerte La vía me va agitando Y tengo que aburrecerte Ay, 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 mar quererte Estoy tomando Música Lo malo igual que lo bueno Ay, cualquier raza se encuentra Lo malo igual que lo bueno Y sin embargo el mundo entero Siempre han criticado a mi raza Y sin embargo el malo igual que lo bueno Y sin embargo el malo igual que lo bueno Que el que vive o el que muere Nadie sabe quién es más feliz Que el que vive o el que muere Y yo me limito a decir Que el que muere Ya no vuelve Dios mío de mi alma Que paraíso No habrá ni Música 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 Gracias por ver el video.